Pam, 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 pam Hola gente, ¿qué pasa machos? Estoy aquí, bueno, voy a entrar al menú del Modern Warfare, ¿sabes? Estoy aquí limpiando la Play, en plan, con un pincel, ¿sabes? En plan, en las randrijas que tenemos de la ventilación Recomiendo mucho Ahí va la hostia, tú, que tenemos un lote gratis Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Y esto? Aquí está, esto ¿Esta mierda lote gratis? ¿En serio, tío? Bueno Vale, algo gratis, está bien Bueno, lo que iba comentando, que os recomiendo muchísimo Con un pincel, limpiar las esquinas De la consuleta de la ventilación Quitáis el polvo, y así la Play no suena tanto Se calenta menos, una recomendación, ¿sabes? En plan, un pincel, ya está, ¿vale? También como un trapo, como estáis viendo por aquí Un trapo, del polvo, se limpia bastante bien La verdad No quiero este mapa, me parece una caca Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Manolin Y como estáis viendo, estamos jugando Con el mejor subfusil Ahora mismo, desde mi punto de vista Que creo que es la MP5 La clase la estáis viendo por pantalla ahora mismo Y estamos jugando en el mapa nuevo Que me tiraron hace ya tiempecito Este pavo me ha disparado ¿Y este pavo de dónde? Bueno, vale, sí, vamos a como que rushearle Vamos a hacer que como que no lo hemos visto, ¿sabes? Y ya está, este pavo estaba aquí, ¿no? Que se lo han cargado, ¿sabes? Y guay Vale, perfecto, muerto Como estáis viendo, pues bueno Explota bastante Ahí está, perfecto ¡Ay! Me tiene que matar este pavo ¿De dónde? ¿De dónde, Julio? Ah, vale, con el car, vale, muy bien Bueno, como estáis viendo Pues estoy jugando con la Renetti, ¿vale? Eh, la Renetti El nuevo arma del pase de batalla De lo que viene siendo Ahí está, perfecto Sí, se revienta muchísimo La Renetti El nuevo arma del pase de batalla Temporada número 3, estamos Y a ver qué sale, ¿sabes? En blanco, un muerto Este pavo ¡Ay! Casi, ¿sabes? Yo a lo mejor lo mato con el C4, ¿sabes? Este perfecto muerto Nada, por aquí Tiramos lo que viene siendo esto Este pavo estará por aquí Sí, ahí está, perfecto Madre mía Nos lo cargamos muy bien Y cuidado Que aquí estamos guardando rencor, ¿sabes? Estamos guardando bastante rencor Entonces, me voy a quedar aquí apuntando un poco A ver, este pavo está aquí, ¿sabes? Perfecto De aquí si me meto Vale, perfecto Nos sacamos el misil de crucero Matamos a este GG muy buena Y cuidado Que por aquí se puede venir La sacada Madre ¡Eh! ¡Paco! Cuidadito, bro ¡Ay, Jesús! Vale, Renetti Renetti on fire Ahí está Bueno, el chaval ya estaba tocado, ¿sabes? Pero, pero eso Suena muy raro Y me recuerda muchísimo a las armas de BlackCore 2 No sé por qué La Renetti En plan, las pipas de BlackCore 2 Me recuerda muchísimo a la Renetti, en verdad ¿Eh? ¡Uuuh! Tira el C4 No creo que haya nadie ahí, ¿sabes? En plan, voy a intentarles rusear Este pavo está aquí Le pillamos Muy buena Acá hay otro, ¿sabes? Que no sé dónde le echas ¡Esta! ¡Le tengo en la espalda, bro! Vale Ya decía yo Y digo, tú No me hagas la vendida, Renetti No me hagas la vendida, ¿eh? Vale, espérate Que estoy aquí guardando bastante rencor ¡Ay! ¡Dios santo mío! Bro, por favor ¡No! ¡Ay, me matas, bro! ¡No me campes de esa forma, tío! Y vamos a matar a este pavo, ¿sabes? En plan, aquí está aquí un poco camper Venga, tú ¡A chuparla, bro! Así nos quitamos a ese pavo de aquí Porque lo más seguro es que Nos iba a sorprender, ¿sabes? En plan, aquí este pavo Que estaba aquí tirado, ¿sabes? Aquí, justamente aquí ¡Hala, tú! Este pavo la han reventado ¡Uuuuuh! Perfecto La doble ¡Qué buena esa! GG Vale, tenemos ahí uno Tenemos ahí otro Me ha visto Este me ha visto Este me ha visto Vamos a hacer esto Tiramos esto ¡Muy buena! ¡Qué buena esa, chaval! Me ha encantado Me ha encantado esa kill, ¿eh? Vale, pues tiramos ¡Mira, mira qué guapo! ¡Madre mía, tío! ¡Qué camuflaje más guapo! Y este pavo ¿Qué haces tú? Este parece que es Peter, ¿sabes? Bueno, espérate Me piro de aquí, ¿sabes? Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Saltito por ahí Y nos piramos por aquí Y aquí solamente nos encontraremos a gente, bro ¡Eeeh! ¡Tengo la clase de Warzone! Tengo el sesor de latidos, este ¡Oh! Perfecto, ¿sabes? Espérate, espérate Vamos a intentar subirnos por aquí arriba Nos subimos por aquí arriba No va a haber gente, bro Bueno, espérate Aquí nos hacemos el parkour ¿Aquí había alguien? Sí ¿Qué haces, Houston? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Que me ha matado! ¡Pero! ¿Sabes? ¡Mírale! ¡Ay! ¡Qué tonto que soy! Bueno, me ha visto en toda la face ¿Sabes? Perfecto, nos lo matamos ¡Uuuh! Vale, 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 vale Vale, vale Estoy encerradísimo, en verdad, eh Estoy encerradísimo porque aquí Uno, escucho pasos por todos lados Y dos, estoy campeando de una forma ¡Súper cerda, bro! Espérate, ¿dónde tengo un sensor de...? Vale, no hay... Todos con fantasmas Rili, bro ¿Rili, bro? Poneros fantasmas No me seáis guarros, tú En serio Vale ¿Eh? Derrota Pues nada, chicos Pedazo de partida Pensaba que todavía quedaba un huevo de partida En verdad Bueno, chicos Like, favoritos Suscribiros en el que estáis 24 kills Y, madre mía, tú Bastante bien Para empezar con la partida empezada Si puedo decir así Espero que os haya gustado Revienta muchísimo el IP5 Como habéis visto Madre mía Menudas dobles que he hecho ahí Agachándome tal y cual 24 en proporción de 3,47 Ni tan mal O sea, nada, chicos Like, favoritos Suscribiros en el que estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós